Hola, soy Carmen Sofía de Supermanualidades Carsofama y hoy vamos a decorar un cuaderno con una tetera y flores. Ya yo tengo mis moldes cortados y lo primero que voy a hacer es preparar el foamy que va a ir en la parte principal del cuaderno, o sea este foamy va a ir hacia arriba. Entonces vamos a hacer una imitación de como si se hubiera quemado el foamy y para eso vamos a utilizar una pintura café y vamos a estar haciendo figuritas en todo el foamy porque bueno no sabemos exactamente en qué lugar va a quedar nuestra tetera, exacto el lugar y entonces vamos a estar haciendo bolitas unas más grandes que otras como para simular que se hubiera quemado por diferentes partes. Y así vamos a estar haciendo por muchas partes unas bolitas café pequeñitas, irregulares, no tiene que cumplir ningún patrón, en cualquier lugar las hacemos unas más grandes y las otras más pequeñas. Estas son las más grandes y estas serían las pequeñitas. Y así vamos a seguir haciendo por toda nuestra hoja de foamy. Una vez que ya hemos terminado de pintar miren cómo va quedando esa base, lo voy a dejar aquí para que se seque y ahora voy a aplicarle un poco de rojo, un poquito de rojo a este café para hacer unas bolitas en la tetera, voy a poner un poquito nada más de rojo y lo mezclo, para que me quede otro tono que va a ser más parecido al terracota, menos café y más rojizo. O sea, esto es café con rojo para que me quede un tono diferente. Y vamos a hacer unas bolitas en mi tetera. Así voy a estar haciendo por por toda la tetera y por el pico de la tetera también. Aprovechar este cafecito que tenemos para hacerle las nervaduras a las hojas. Entonces simplemente pasamos una línea por el medio. y las vinicitas a los lados. Hacemos lo mismo con la otra. Hacemos un color rosadito, un rosita así, para pasarle a estas fluecitas alrededor. Es para sombrearles. Está muy, muy pálido, lo voy a aumentar un poquito el tono. ¡Suscríbete al canal! Así vamos a hacer con las tres. Y también vamos a hacer lo mismo con la tetera. También vamos a pasar alrededor el sombrearito de este. Aquí en este caso va a quedar un poquito más clarito, pero no importa. Así vamos a estar haciendo por todo. Ahora vamos a pintar el gusanito de la mariposa. Entonces... Nada más voy a hacer unas bolitas en cada espacio. Entonces aquí le voy a hacer una. Aquí le voy a hacer otra. Aquí le voy a hacer otra. Aquí otra. Y una más grande en la cabecita. Ahora vamos a pintar una de las alitas de la mariposa con blanco. A pesar de que tiene blanco, le vamos a poner blanco alrededor para que se va a ver como un poquito más resaltado. Así. A este blanco yo le eché un poquito de agua para que ruede fácil. Y en el medio del pétalito le voy a hacer unas linecitas como si fuera una red. Y un poquito de agua. Y un poquito de agua para que ruede fácil. Así quedaría. Vamos a hacer con la verde, vamos a hacer en esta ocasión primero la red. Y después le pasamos por todo alrededor. Ahora vamos a hacerle unos puntitos blancos a mis pétalitos, nada más en dos, mi florecita rosa. Tres puntitos en dos de los pétalos. Entonces uno aquí, otro aquí y otro aquí. Y este otro, dejo uno en blanco y en el siguiente. Uno, dos y tres. Y así me van a quedar las florecitas, así voy a hacer con las otras. A esta alita blanca también le voy a hacer los tres puntitos. Y a la cabecita de la mariposita también. Ahora voy a tomar la tetera y voy a hacerle unas linecitas como si fueran costuras, como si fuera hilo, en la orilla del rojito que pusimos alrededor. Entonces una linecita larga y unos puntitos. Uno, dos y tres puntitos. Y otra linecita larga y tres puntitos. Y así voy a estar haciendo por todo alrededor. Te invito a inscribirte en el canal y si no has activado la campanita que la actives, para que no te pierdas ninguno de los videos que subimos de nuestras manualidades que son supremamente útiles y económicas. Espero verte pronto.